Bienvenidos a mi canal Annalana. Hoy vamos a aprender cómo hacer estas cómodas zapatillas y se van a poder hacer en menos de una hora. Son muy cómodas para poner y el perfecto reemplazo de los zapatos dentro de la casa. Son perfectas para regalos, las pueden tener en la entrada para los invitados y bueno manos a la obra. Vamos a necesitar lana de grosor medio y aguja de crochet de 5 milímetros. Ok, vamos a comenzar haciendo un círculo. Entonces ponemos la cortita acá y le damos la vuelta. Luego con la aguja de 5 milímetros vamos a meter y sacar por aquí la lana. Entonces sostengo y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas. Luego enlazo. Acuérdense aquí ya tengo la tirita y meto la aguja por el círculo y saco y ahora tengo paso 2 y luego 2. Ya hice un punto alto. Entonces vamos a hacer 12 puntos altos y luego ya nos encontramos. Ya terminamos los 12 puntos altos. Entonces ahora con el final de la lanita la vamos a jalar y vamos aquí a cerrar el círculo. Entonces ya tenemos un círculo. Entonces pasamos este era el primero y pasamos aquí en el segundo donde está la tira larga y la vamos a pasar. Entonces ahora voy a hacer un punto. Ahora en el primer espacio meto y me queda para hacer un punto bajo y luego una cadeneta. Entonces ya tengo mi primer punto alto. Ahora enlazo y hago un punto alto normal. Paso 2 y paso 2. Ahora enlazo. Esto fue en el mismo espacio. Ahora en el siguiente espacio, aquí lo vamos a encontrar. Vamos a meter, a sacar la lana. Paso 2, paso 2. Tengo primer punto alto. Luego enlazo. Meta en la aguja en el mismo espacio y vamos a hacer 2 puntos altos en cada espacio. Así que en total vamos a terminar con 24 puntos altos haciendo 2 puntos en cada espacio. Entonces ya llegamos al final. Ya tenemos 24 y aquí vamos a meter la aguja, sacar el hilo y ahí cerramos. Entonces de nuevo una cadeneta. Luego en el mismo espacio hago un punto bajo y ahora una cadeneta y ya este es mi punto alto. Entonces vamos a continuar haciendo un punto alto en cada espacio. Y vamos a continuar haciendo 24 puntos por 8 vueltas en total. Ya llegué a la 8 y ya la cerré. Ahora simplemente vamos a subir. De nuevo hago una puntada, luego un punto sencillo y otra cadeneta. Este es mi primer punto doble. Vamos a hacer la novena otra vez, pero no la vamos a cerrar. Llegamos aquí y ya nos vemos. Bueno, ya llegamos al final de la número 9, así que simplemente ahí llego, no la cierro, doy 2 cadenetas, volteo el trabajo y sigo haciendo un punto en cada punto de base. Y así voy a continuar por el total de 10 hileras. Así que en total voy a tener 18 hileras en la zapatilla. Bueno, ya tenemos un total de 18 vueltas, que fueron 10 abiertas y las 8 primeras. Ahora vamos a medir la zapatilla, pero vamos a medirla sin estirarla. Entonces en este momento el largo de la zapatilla es 22 centímetros, que es equivalente a 8.75 pulgadas. Este sirve para pies que sea de 23 a 25, 26 centímetros o de 9 pulgadas a 10 pulgadas. Esto va a estirar. Tengan en cuenta de no hacer la zapatilla del mismo tamaño o más grande que el pie porque se les va a caer. Bueno, ahora vamos a cortar ya la lana y a unir la parte de atrás hacia el talón. Bueno, ahora vamos a ensartar una aguja y vamos a coser esta parte de atrás. Simplemente lo hacen arito con arito. Es bastante rápido. Bueno, ya terminé el talón y ahora le vamos a hacer un pequeño borde en la parte del tobillo para darle más firmeza a la zapatilla. Y voy a hacer un punto alto en cada punto de base por todo el rededor de la zapatilla, en toda la abertura. Bueno, ya llegamos al final de esta hilera, así que simplemente voy a unir estas dos partes. Y ahora simplemente hago uno y me meto acá y voy a coger el poste de atrás y hacer un punto alto. Luego hago la lazada, meto la aguja por acá abajo, meto por delante y voy a hacer un poste por detrás. Ahora, otra vez, meto la aguja por detrás del punto de abajo, jalo dos y paso dos. Y ahora hice otro poste y ahora meto. Y así voy a ir punto por punto, meto por detrás, hago otro poste y ahora meto por delante la aguja. Entonces voy a ir punto por punto haciendo, voy a hacer dos hileras de postes así. Y ahora voy a comenzar la rotonda número tres. Cierro esta dos y simplemente hago una cadeneta y voy a seguir haciendo postes por delante, postes por detrás, siguiendo la misma dirección. Entonces aquí tenemos el que era por delante, vamos a hacer otro igual, lazada y ahora meto la aguja y hago el poste por detrás. Y ahora por delante y voy a continuar así porque quiero formar como una especie de resorte. Y vamos a hacer una más para que quede el puñito un poquito más alto. Entonces vamos a hacer acá. Bueno, ya llegué al final de esta cuarta hilera y simplemente ya es cortar la hebra y después esconder estos pedacitos. Espero que les haya gustado este tutorial y si les gustó me dan un like y se suscriben si no lo han hecho así. Espero verlos pronto en mi canal Annalana. Gracias.